¿Hay algún guardia civil en la sala? 1, 2, 3 ¿Pero y por qué no habéis estudiado? ¿Y algún poli? ¿Hay algún médico en la sala? ¿Hay algún médico? ¿Alguien tiene una ESO aquí? Rafael tiene una ESO ¿Qué ha dicho? ¿Qué carrera? ¡Carrero! ¡Carrero blanco! ¡Carrero blanco! ¡Carrero blanco! ¡A ver! ¡Que te vete en la cárcel! ¡A buscar un trabajo! ¿Y cuántas matrículas tuviste tu madre? Esto no te lo voy a contestar porque tú eres un grosero que elegiste lo que dijiste. ¡Cuántas materas tuviste! ¡Quieres un trabajo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡A que hay un gran salón! ¡Oh, eh, oh! ¡Porque Juliana, por tu deseo! ¡Oh, eh, oh! ¡Y le lleno a esta vez! ¡Oh, eh, oh! ¡Cos duro y culo, no nos da ver! ¡Cos duro y culo, no nos da ver! ¡No! 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 ¡A que se va bien o vamos a vivir! ¡No! 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 ¡Con las manos de este hombre has sup沒 bosque! ¡No me destruyo, ya buenas tardes! ¡No me destruyo! Mientras a mi médico no entiende el baño ¡Haber estudiado! ¡Haber estudiado! Por eso solo tenéis preguntas por sí ¡Haber estudiado! ¡Haber estudiado! Nadie me diste tú si no te entiendes a ti ¡Haber estudiado! ¡Haber estudiado! No hubiera sido de pico Si no estuviera logaritmos En lugares de bañanos ¡Haber estudiado! ¡Haber estudiado! En un bravo y vasos ¡Haber estudiado! Nacerbez La bolsa es carina para mí Estamos mi luna enero, y alfai, ya no doy chingudo El cielo desvío, así no desvío, a pomar un marudo y le dice mal, quiero saber yo que no ¡Llevo el matrimonio! ¡Si te lo responde al raza de vida! ¡Serbo de los que miran! El minitón es mi vida, ya es un niño y él entro en todos los destinos me da con esta mi anima ¡Te doy a buena altura! Ya sólo que queden los dos delitos y viven desde el cielo alucina para que den si la violen de la diplomacia Por eso, la majezón ya está el ataque de la trena ¡Andere! ¡Estudio! ¡Andere! ¡Estudio! Y a mi bebé y yo no, no te llevas, ya veré estudiado, a veré estudiado. Por eso yo te he perdido en el mundo, ya veré estudiado, a veré estudiado. Y a mi bebé y te guste, yo quiero estar tú y yo, ya veré estudiado. Si quieres un trabajo, céntrate y apunta acá a las juventudes del PP. ¡Apunta acá a las juventudes del PP! ¡Y yo me tu padre! ¡Y yo me tu padre! ¡Y yo me tu padre! Lleva tu piel en mi casa, que es mujer, mi versión. ¡Y yo me trae y lloro, lo que va a doblos desde mi sello! Un pequeño sobró, tu labor te regaló. Hoy en día, te animas estos días y tolcaros y hijos. Fueres en fin, tu muerto y acaso desmoronado. El hombre que me odia porque entra a vida siempre en la ciudad. ¡Pones te seguro y te va a dar de verdad! Quienes cero y con tu esturo con esturo con esturo descrito. ¡Eres tu taca en luz! ¡Es final de un esfuerzo! ¡Eres tu taca en luz! ¡Eres tu taca en luz! ¡Socotito y tu taca en luz! ¡Socotito y tu hueso! ¡No te la cuenta! ¡Vaya desde el cáncer! ¡Den mi casa en las copas! ¡Combe desde el pueblo ya lo sé! ¡Vamos a la curva monstruos y más que nunca se corta ¡Vamos a la curva en la prima! ¡Ele ayude por todo su entero! ¡Cada vez muy sabén! ¡Cada vez con el correa más de los hombres! ¡Haz que la risa inspegna! ¡Quiero ver el delantero y las horas son! ¡Haz que la risa inspegna! ¡Una la sangre a la gente y por favor! ¡Haz que la risa inspegna! ¡Haz que la risa inspegna! ¡Quiero ver el delantero y las horas son! ¡Haz que la risa inspegna! Conecto tu asla, de mi fútbol, de mi madre Si te lo asilo grande, mi cuerpo y tu alcaparo Porque yo tengo tuyo, pero ahora es un papá Te sentimos todos, vas a sentirme venido Soy el amigo que la verdad viena, la verdad es que es la guita Cuanto su rosa, tu rosa, tu asilo Quienes clave y el ratado, soy tu puta de paz Sácame toda la espina, ganele a la fuga, el cama Nos tiramos al baileo, es un círculo de paz Te sentimos la cédula, no tienes la vida Tienes la vida, solo es el ciclo, vay a curar Y a curar, a curar, a curar, a curar y se parecen todos en el ambiente de distintos continentes este es un tributo en nuestro Américos África! los individuos son las humanas cuando salen, 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 salen y salen, 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 salen y salen, salen, salen y salen, salen y salen, salen y 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 salen ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!